¡Esto pasó en el partido, no nos cuenta Tiego Revagliatti! Hoy le ganó 3-1 a Zullana con una gran superioridad. El equipo de Ita Lomanzo sigue a buen paso. El de Vivas no lo encontró. Lugo, trabado por Álvarez. Es dudosa la jugada, pero Zullana con el penal que tiene todos los partidos. Tiene la fortuna de tener un penal a favor todos los partidos de Alianza Atlético. Pero esta vez Perlaza lo falla hacia adelante. El Pato Álvarez no lo hacen repetir. Y luego viene esto. Tarek para Villamarín. Villamarín para el Josti en Alarcón. Control de Zurda. Se la acomoda con la derecha y define de manera perfecta el número 30 del Bois. Un muy buen futbolista. Una pena que no vamos a tener subamericanos sub-20. Selección sub-20 porque este sería fijo ahí. Villamarín nuevamente. Le gana la posición a Asco y a Valvín. Saca el remate. Barrios estaba regresando. Pierde noción del arco cuando se quiera acomodar. Está apoyado sobre el pie contrario. No puede volver. Y ponía el 2-0 Joao Villamarín. Que empezaba a ser la figura de la cancha. Unos minutos después. El Chucho Chávez lo encuentra a Villamarín. Observen el esfuerzo que hace Cachito. Lo espera Valvín. Lo espera Valvín. Y Villamarín dice, gracias Cachito. Te llevaste la marca. Yo lo defino. Le rompe el arco a Nacho Barrios. Y en la última del primer tiempo Villamarín pone el 3-0. Muy buena la conexión con el Chucho Chávez. Jugaron sin 9. No jugó Campana. No jugó Penco. Pero Villamarín dijo, no los necesitamos. Acá estoy yo. Su segundo doblete es el goleador del Bois en el año. Hacia el final se equivoca el Pato Álvarez. Sale una pelota que no tiene que salir porque Torrejón la tenía controlada. Se la deja Zafadi. Zafadi en el palo. Y en el rebote pone el descuento. El 3-1 era el minuto 43 en el segundo tiempo. Ya solamente era cuestión de dejar pasar el reloj. Jugó Torrejón. Y Zafadi que se lesionó en este momento. No puede tirarle igual al palo. La tira al palo. Y queda para esto, ¿no? El partido. Valencia, el chiquito que había entrado. La toca Guidino, como dice Jorge. Y la frena un poquito y luego la salva de manera espectacular Guidino. La pelota no entró toda. Era el 4-1 para Bois. Ahí es donde. Ahí la toca, la frena un poquito y después la pelota entra en parte. Pero no entra toda. Tiene que entrar toda para que sea gol. Entra un poquito más del 50% del balón. Pero Guidino termina evitando.